¿Qué es la importación y la gestión de catálogos? Pero nos va a ser muy útil para visualizar porque se ha generado, se ha modificado esta generación de accesorios que hasta ahora era algo también automático pero que no se generaban en sí los accesorios sino que se generaban las pérdidas. Antes podíamos ver como cuando llegábamos a un encuentro como puede ser este de aquí en el que tenemos un COBA 90 aquí se generaba una pérdida dentro de la tubería que la podíamos ver antes dentro de una lista igual que los válvulas que podíamos introducirlas dentro de las tuberías. Esto ya se ha modificado, ya no se realiza de esta forma manual sino que el programa ya automáticamente va a realizar un análisis de la geometría de la instalación. Va a encontrar ahí donde se encuentran estos CO2 a 90, CO2 a 45, T, cruces, etc. y va a realizar la introducción de ese elemento. Eso lo podemos hacer desde opciones generales y parámetros de cálculo. Aquí podemos encontrar estas pérdidas de carga por accesorios en el que el programa va a aplicar la pérdida de carga según si el flujo es directo o existe un cambio de dirección como puede ser la T estándar. Es decir, en la T estándar vamos a encontrar un ramal que va a cambiar de dirección y un ramal que puede tener flujo recto, que no va a producirse ese cambio de dirección y por tanto se van a aplicar diferentes pérdidas en cada caso. Si yo desactivo esta opción el programa no va a realizar ni evidentemente el cálculo de pérdida de carga ni va a dimensionar ni va a generar estos accesorios. Yo lo que voy a hacer ahora es dejarlo marcado y como podéis ver, vamos a hacer una cosa que es, voy a ocultar el modelo, voy a quitarme esto, lo voy a poner aquí que siempre es mucho más rápido de utilizar para mí y aquí podemos ver la instalación del restaurante en el que no existe ninguna pérdida, ningún accesorio. Y cuando calculo, vamos a ver, ya se intuye porque se le ha dado un tono un poquito más opaco que el rojo habitual de la tubería y podemos ver aquí cómo se ha generado el codo, codo a 90, codo a 90, aquí tenemos una cruz, cruz, cruz y si nos vamos al final, aquí tenemos la última que es una T. El tamaño que tiene ahora mismo el accesorio en este caso siempre va a ser el de mayor dimensión que se encuentre en ese acople de tuberías. En este caso tenemos una tubería de diámetro 65, dos pulgadas y media y dos ramales de 40, de una y media. Por tanto, esta geometría va a tomar el mayor tamaño posible, no va a hacer la reducción en esa visualización 3D, pero como podemos ver en el tooltip, sí que tenemos que tiene dos tomas a 40 y una a 65, ¿vale? Incluso nos está diciendo que ese accesorio tiene que ser de acero, ¿no? Porque es el tipo de tubería que encontramos. Y por tanto, cuando vayamos a realizar la medición de todos los accesorios, vamos a ver cómo se distinguen en función de las tomas, ¿no? Vamos a diferenciar claramente si hay una doble reducción, si solo hay una, si tenemos una T estándar o si, en este caso, existe una reducción. ¡Ay! Disculpad que no he abierto el cuadro de materiales. Voy a ir al proyecto directamente. Aquí lo tenemos y yo voy a accesorios y aquí tenemos todos los diferentes accesorios, ¿vale? En este caso es una obra no muy grande y por tanto no hay una cantidad de accesorios gigantes, pero sí que podemos ver como, por ejemplo, tenemos aquí un codo que también tiene reducción, ¿vale? Que pasa de una tubería de 80 a 65, ¿vale? En este caso, luego tendremos que cerciorarnos de que esos elementos de los accesorios están disponibles en el catálogo del fabricante y es una de las mejoras que estamos trabajando para el siguiente parche. la posibilidad de, dentro de los catálogos de fabricante, también incluir todos los accesorios que ellos disponen para generar estas instalaciones, ¿vale? Por tanto, ya parece muy simple lo que hemos hecho, ha sido prácticamente instantáneo, pero se ha optimizado muchísimo el programa a la hora de generarlas, tenerlas en 3D, que es una cosa que no teníamos hasta ahora, no se visualizaban cada elemento y una cosa muy importante y es que se ha resuelto uno de los elementos que existía en este panel de opciones generales que era esa medición, ¿vale? Como pasábamos de las pérdidas localizadas a un elemento, como dos pérdidas de cambio de dirección y ramal constituían una T, ¿vale? Ahora ya directamente nos olvidamos de todo eso, ya no tenemos que prestar atención, simplemente el programa se encarga automáticamente de generar en los encuentros aquellos accesorios necesarios para calcular. En este caso, como hemos visto aquí, estos son los accesorios que existen ahora mismo, la unión, CODA45, CODA90, T estándar y conexión en crew, ¿vale? Esos son los elementos que ahora mismo el programa detecta automáticamente para generar esos accesorios, ¿vale? Estamos trabajando además para incluir el asiento de rociador también como una pérdida de carga y un elemento que se pueda generar automáticamente también para el siguiente parche y para las válvulas simplemente introducimos el tipo de selección que queramos y lo posicionamos sobre aquellas tuberías en las que queramos introducir, ¿vale? En este caso tenemos estos cuatro tipos de válvulas que vienen por defecto, nosotros podemos introducir cualquiera simplemente introduciendo el mismo coeficiente de pérdidas que tenemos en los accesorios, ¿vale? Simplemente dando una descripción y esa pérdida de carga ya podemos introducirla, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!